Hola, buenos días, bienvenidos a EPG Pachala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jabajar Landeru de Nueva Delhi. A continuación vamos a empezar con el módulo 17 del paper de la picaresca, fundamentos del género. Para estudiar la novela picaresca tenemos que entrar en detalle en la obra del lazarillo de Tormes. Entonces vamos a echar un vistazo a los fundamentos del género basándonos en esta obra. También vamos a analizar en detalle uno de los más interesantes producciones picarescas, aparte del lazarillo, que es el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. Lo que es muy importante en el contexto de cualquier discusión sobre la novela picaresca es la cuestión del autobiografismo. Sabemos que la novela picaresca es un tipo de autobiografía, pero es importante entender la importancia que tenía este aspecto autobiográfico en todas sus significaciones. La idea más obsesiva de los siglos XVI y XVII fue la búsqueda del hombre completo. En la organización social este hombre era el cortesano y en la esfera espiritual era el humanista. En la Edad Media se dice que muchas veces se confunden los hombres con los dioses. Por ejemplo, Alfonso X el Sabio dice que en un lugar que don Júpiter nació en Atenas, donde estudió el trivium y el quadrivium. Con el renacimiento nació el caballero, como el amadís de Gaula, el cual fue el prototipo del hombre perfecto. Y en la esfera espiritual esto era un estético o un místico. Las novelas caballerescas que aparecieron en los principios del siglo XVI se basaron sobre el ideal del cabalier de la corte francesa. Los hechos que produjeron esto estaban basados en las causas que los posibilitaron y no en el gusto común del pueblo. Estos libros eran una continuación del ideal caballeresco de la Edad Media. La novela de caballerías será el tapiz sobre el que se proyecten los futuros hechos de Arnas. La novela picaresca llegó a ser su antítesis y el pícaro el antihéroe. En palabras de Roca Franquesa, el pícaro contempla la realidad y observa que el caballero tiene biógrafos y panejiristas. Observa también que nadie repara en él, dada su pequeñez. Tiene que ser el mismo pícaro quien dé cuenta de sus actos, pero consciente de su función social. Consciente de su función social, su vida será reverso de la del caballero y éste se vanagloria de los más altos progenitores. El pícaro alardeará de su baja extracción social. Sus padres serán indefectiblemente ladrones, busconas o alcahuetas. El pícaro resulta de este modo biógrafo de sí mismo. La novela picaresca en el siglo XVII. El crítico Fant clasifica las novelas picarescas en tres tipos, que son los siguientes. 1. Idealístico-satírica. 2. Realístico-optimista. 3. Novelesco-descriptiva. No conocemos la base de esta clasificación, pero Fant dice que la esencia de lo picaresco se debilita cuando avanzamos por cada categoría. En la categoría de novelesco-descriptiva, la novela picaresca se funde con otras formas de novelas que constituyen un nuevo género en su evolución, como la novela cortesana. Las novelas del grupo idealístico-satírica son las mejores en el género de la novela picaresca. Pertenecen a este grupo los grandes nombres como Mateo Alemán, Quevedo o sus más eximios representantes. Tenían una visión más realista de España y también de su futuro en el periodo deprimido del barroco. El aspecto literario iba a cambiar de lo heroico caballeresco a una realidad inundada de vagos y pícaros. Estos escritores tenían una intuición de la catástrofe inevitable que iba a producirse cuando los pícaros superaran a los caballeros. Las novelas que pertenecen al segundo grupo, curiosamente, tienen en la mayoría de los casos una protagonista femenina. Los escritores del grupo realístico-optimista no tenían el mismo ingenio o conocimiento profundo de la vida de los del primer grupo. Para ellos, la picaresca es una forma de entretenimiento, no una forma de vivir. No conscientemente, ellos escribían de tal manera que la picaresca se convirtió en un reclamo de la vagancia. Fue una fórmula explotada por muchos para que estos libros tuvieran éxito. Muchas de estas novelas tienen el mismo tema. Un padre buscando a su hijo que fue seducido por una gitanilla o por una fingida ilustre fregón. El tono moralizador de estos libros toma forma en un sermón más que para un fin didáctico. Algunos ejemplos de estas obras son La picara Justina, Estebanillo González o La ingeniosa Elena, hija de Celestino. Las novelas del tercer grupo tampoco tienen características picarescas propiamente dichas, según Fund, sino que asimilan distintos elementos que las asemejan a la novela cortesana. No siguen las líneas demarcadoras del género, más bien siguen la línea trazada por Cervantes en sus ejemplares. Destaca la duplicidad de acción en ellas, con una narración episodica que se hace más interesante que la narración principal de la novela. De todas formas, estas novelas parecen más costumbristas que picarescas. Tienen elementos satíricos, pero estos no son elevados al nivel de pesimismo, el cual es muy aparente en las obras de Alemán y de Quevedo. Algunos autores de este grupo son, por ejemplo, Juan Martí, Castillo Solorzano o Vicente Espinel. Vamos a hablar ahora sobre Mateo Alemán. El escritor sevillano Mateo Alemán, que vivió de 1547 a 1614, publicó la primera parte del Pícaro Guzmán de Alfarache en 1599, en Madrid, y la segunda parte, cinco años más tarde, en Lisboa. La segunda parte venía con el subtítulo de Atalaya de la vida humana, que se puede entender como el intento del autor por darnos una idea sobre la vida y las costumbres de la época. Aparte de su inmensa popularidad, Guzmán se convirtió en un arquetipo de la novela picaresca, un género típicamente español, de ahí su significación en la literatura española. Sobre su vida, Mateo Alemán nació en Sevilla, el mismo año que Cervantes, en 1547, y su obra también tiene muchas analogías con la de Cervantes. Su padre, Hernando Alemán, era médico de cárcel y su madre se llamaba Juana de Enero. Durante su niñez estuvo rodeado por un ambiente penitenciario que tuvo mucha influencia sobre su vida y su obra. Parece que estudió en Sevilla bajo la dirección del maestro Juan de Mallara y se graduó en Artes y Filosofía. Su novela está llena de recuerdos universitarios, de sus recuerdos su vida universitaria. Pasó a estudiar medicina en la Universidad de Salamanca y en Alcalá y continuó sus estudios hasta la muerte de su padre en 1567. Su vida estuvo llena de aventuras, al igual que la novela que escribió, llena de desengaños y falsedades. Podemos decir que toda su experiencia le habilitó para escribir el Guzmán y darnos cuadros exactos de lo que era picaresco y costumbrista. Tuvo relaciones amorosas con Catalina de Espinosa, con quien terminó por casarse, obligado por el tutor de ella, Hernando de Ayala, y atraído por un cebo de unos miles de educados. Alrededor de 1571 fue nombrado contador de resultas de Felipe II, pero debido a unas irregularidades en el desempeño de su cargo, tuvo que ir a la cárcel de Ciudad Real en 1580. En la cárcel tuvo la oportunidad de observar, de primera mano, las costumbres y la vida de la gente de Malvivir, una observación que luego usaría para su novela. Después de salir de la cárcel, se trasladó a Madrid, donde desempeñó de nuevo el papel de contador y también el de intermediario en subastas, contratos y compras. Entendemos que su empresa funcionaba bien porque había ahorrado mucho dinero y construyó su propia casa cerca del Palacio del Senado. Publicó El Guzmán en 1599 y se hizo muy famoso, pero fue víctima de unos editores fraudulentos y perdió mucho dinero. Volvió a Sevilla en 1601, justo después de haberse separado amigablemente de su mujer y llegó a vivir con una Francisca Calderón. Su primo, Juan Bautista de Rosso, le adelantaba dinero para sostenerse y también publicó El Pícaro por su cuenta. En 1602, volvió a la cárcel de nuevo debido a algunas deudas contraídas y su primo las pagó para que saliera. En 1603, publicó La vida de San Antonio de Padua y se mudó a Lisboa, donde en 1604 publicó la segunda parte del Guzmán. No tenía dinero ni ocupación entonces y tenía 60 años. Decidió irse a las Indias y en 1608 embarcó para México en el mismo barco en el que iba el dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón. Fue acompañado por sus dos hijos, Margarita y Antonio, y su amiga Francisca. En 1609 imprimió en México su ortografía castellana y murió pocos años más tarde, hacia 1614. Vamos a hablar sobre su obra principal, que es El Guzmán de Alfarache. Mencionamos antes que El Guzmán ha pasado a considerarse como el arquetipo de novela picaresca. Lo aludimos generalmente solo en el título de Pícaro por antonomasia, en el que vemos la confluencia perfecta y profunda de todas las características picarescas. Cuando fue publicado, tuvo gran difusión y se hizo muy popular. En 1602 apareció una segunda parte, Apócrifa, firmado por un Mateo Luján de Saavedra. Los críticos dicen que probablemente fue el seudónimo de un abogado valenciano, Juan José Martí, a quien se refirieron con el sobretítulo de Atrevimiento en la Academia de los Nocturnos. Mateo Alemán hace referencia a este libro en la segunda parte de El Guzmán. Queda claro que esta parte apócrifa no tiene el mismo estilo ni la capacidad de sostener el interés del lector. Su lenguaje está lleno de pedantesca erudición y no puede compararse con la fluidez del estilo de Mateo Alemán. No tenemos prueba de que Mateo Alemán compusiera una tercera parte, aunque lo prometiera a menudo. Como Cervantes, quien también prometió escribir una segunda parte de su Galatea. Aunque nunca lo hizo. Si hubiese escrito una segunda parte de su Guzmán, Alemán la habría publicado antes de irse a México. Pero no lo hizo. No obstante, las dos partes combinadas forman una historia completa con un final lógico planeado por el autor desde el principio. En la primera parte está claro que en un flashback el protagonista está relatando su historia desde las galeras y en la segunda parte, al final, lo vemos en las galeras. La narrativa así hace un círculo. La novela empieza con Guzmán narrando su historia, comenzando con sus orígenes. Una fórmula que sigue al lazarillo. El padre de Guzmán es un genovés establecido en Sevilla y su madre es una gallarda moza. Su padre fue prenda de un viejo caballero que tosía, quejábase de piedra, riñón y orina, a quien este suplantó luego. Pero muerto su padre y el viejo, Guzmán quería huir de la miseria y buscarse la vida a los quince años. Después de trabajar como mozo, pasó a la corte, donde empezó a trabajar como ayudante de un cocinero. Aquí roba a sus compañeros y se va hacia Toledo, fingiendo ser hidalgo, donde es robado por dos damas. Está en Genova durante un tiempo y luego lo encontramos en Roma, donde un cardenal, viendo las injurias fingidas de Guzmán, le toma por criado. Luego entra en servicio del embajador de Francia, el cual lo considera como un corredor de oreja. Tras diferentes episodios aventureros en distintas ciudades como Florencia, Bolonia o Siena, es llevado a la cárcel de nuevo por engañar a un mercader con la ayuda de Saavedra, hermano de Juan Martí. En este momento, Mateo Alemán está haciendo referencia a la segunda parte apócrifa del Guzmán, que fue publicada por Juan Martí. Bajo el seudónimo de Saavedra, como ya hemos mencionado. Guzmán, entonces, huye con la galera del capitán Favela, pero hay una tempestad cerca de Marsella y Saavedra se enloquece y se arroja al mar. Podemos indicar que alrededor de este hecho existe el intento del autor de burlarse de su fingidor. Guzmán ahora se encuentra en Zaragoza, donde es burlado por una moza. Entra de nuevo en la corte, donde se casa con la hija de un mercader y donde estafa legalmente a muchos acreedores. Su mujer muere y se casa con Gracia, una moza de mesón, quien le deja poco después de poco tiempo. Guzmán vuelve a ser ladrón, es condenado otra vez a seis años de galeras y la novela concluye cuando él descubre una conjuración y tiene la promesa de obtener la libertad. El Guzmán de Alfarache fue escrito con una doble intención, dice Roca Franquesa. Hay en igual partes de entretenimiento y de moralidad. Los relatos de aventuras del pícaro nos dan mucho entretenimiento. Cada capítulo es seguido por admoniciones y experiencias que sirven de la nota moralizante de la obra. Se puede decir que la obra entera es una mezcla del ascetismo en la escena moral y espiritual y de la narración totalmente picaresca. Pero el resultado es que la obra se hace muy coherente y al final de ahí sale su inmensa popularidad. Como hemos dicho, la narrativa del libro es un flashback, es decir, una mirada hacia atrás. El arrepentido Guzmán que aparece en los principios de la novela nos da una idea de la historia que termina en la segunda parte. Si no tenemos en cuenta lo espiritual de la narración, es lo mismo que negar el objetivo de la obra. Si cancelamos los episodios de aventuras de la obra, no tendríamos nada más que un tratado didáctico. Por eso se debe considerar al Guzmán como la unión completa de dos movimientos. El profesor Moreno Báez ha realizado un trabajo muy detallado sobre los temas básicos en el Guzmán de Alfarache, que pueden reducirse a cinco. 1. La dignidad del pícaro es el resultado del hecho de que su alma está redimida también por la sangre de Jesucristo, porque la maldad de la naturaleza humana es debida al pecado original, según la Biblia. 2. Hay una afirmación sobre el libre albedrío del hombre. La voluntad humana permite escoger entre el bien y el mal. Así pues, no podemos negar nuestras responsabilidades, atribuyendo nuestra adversa fortuna al destino, a circunstancias o a la violencia de nuestras acciones y pasiones. 3. La consecuencia de nuestros actos es nuestra responsabilidad. Y como tercer punto, la providencia dirige todo, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. 4. Este punto no niega el previo, porque la providencia nos ha dado un tiempo específico y depende de nuestra voluntad qué es lo que queremos hacer con el tiempo que tenemos. 5. Este tema de la providencia también destaca la fugacidad del tiempo, la brevedad de la vida y, lo más importante para la novela, la sanción de delitos. 5. Cada uno está equipado con el talento necesario para salvarse. 6. Cada hombre depende de los auxilios de la gracia para salvarse. 7. La primera gracia es gratuita, solo depende de nuestro albedrío el cooperar o el rechazarlo. 5. Para aumentar la gracia actual y obtener la habitual o la que santifica, no basta la fe, sino que ésta debe de ir acompañada de actos de devoción y penitencia. 7. En el relato de su novela, Alemán intercala algunos episodios novelescos, según la práctica del día. 8. La más famosa entre ellas es la historia de los dos enamorados, Othmin y Daraja, de tema morisco. 9. Fue influida por Pérez de Ita y es una mezcla de tres tipos novelescos, el sentimental, el caballeresco y el cortesano. 10. Así se convierte en un predecesor del tipo de novela creada por Cervantes. 11. El estilo y la narración ambos son diferentes del resto de la novela. 11. El retrato de los enamorados, los principales personajes del episodio, es muy puro y espiritual. 11. Son de buena prenda y son fieles amantes. 12. Estas cosas no parecen pertenecer a la escritura de Alemán. 13. Que en el resto de la novela no suena tan idealista. Es más amargo y realista. 14. La historia del episodio es muy simple. Los dos enamorados de buenas virtudes están separados por un tiempo a causa de unas circunstancias que no pueden controlar. 15. El desarrollo y el desenlace de la novela es muy bizantino o helenístico. Los dos acaban por unirse definitivamente en matrimonio. 15. Las otras dos novelas intercaladas en la narración de Guzmán son de corte distinto. 15. Una la de Dorinda y Clorinia, muy italianizante. Y la segunda de Bonifacio y Dorotea, una historia de venganza por honor. Y es muy realista naturalista. 16. El Guzmán nos ofrece entretenimiento puro y lección. Para realizar este fin, el autor intercala novelas interesantes como las que hemos aludido. 17. También salpica la narrativa con varios cuentos y anécdotas. 17. Alemán utiliza todos estos recursos con total libertad. Y esto podría querer decir que utilizó este proceso para cubrir éticamente la vida tan desvergonzada de un pícaro. 17. Todos vivimos en acechanza los unos de los otros, escribe Alemán, como gato para el ratón y araña para la culebra. 18. Queda claro que Alemán intentó hacer su novela un tipo de ejemplar, de la que podríamos deducir una lección moralizante. 18. Es la lección que Alemán quiere dar mediante su propia vida. 19. Durante su vida también vio el lado del honor y del deshonor de la sociedad. 19. Estos conceptos pesimistas de la hostilidad inherente en la sociedad humana dan un tinte oscuro a la novela, 19. El recelo, resentimiento y la misantropía del Guzmán llegaron a ser los ingredientes especiales de la novela picaresca. 20. Su visión del mundo y de los hombres se muestra a las claras en el emblema que preside la portada de sus libros. 21. Una serpiente vigilante, enroscada al pie de un árbol, una araña colgada de su hilo, al acecho de su enemigo y una leyenda al pie. 22. Ab insidis non est prudentia. 23. Esta amargura que experimentó durante toda su vida nos da a entender que el Guzmán es autobiográfico. 24. Sale de la pluma de un hombre que había sufrido incluso en su matrimonio. 25. La descripción de situaciones y lugares, como la negrura de las cárceles, 26. Solo pueden salir de un hombre que de verdad ha pasado por aquello. 25. Así que como conclusión podemos decir que la novela tiene bastante éxito en los pasajes donde describe la verdad de las situaciones malas que reflejan el lado sombrío de la vida. 26. Pero no tiene el mismo éxito en describir las situaciones amorosas. 27. Es más bien un autor que sigue la filosofía estoica que la filosofía renacentista del neoplatonismo, como muchos otros del siglo barroco. 28. Lo que brilla sobre todo en la novela es la prosa que hasta nuestros días nos da placer leer. 29. La encuentra en medio de un proceso transformativo entre la sencillez del lazarillo y el conceptismo barroco. 29. Asimila las características buenas de los dos, pero no sus defectos. 30. Prosa espontánea, rica y llena de expresividad. 31. Alemán es un verdadero maestro. 25. Y eso es todo respecto al capítulo sobre la… –la novela de Guzmán de Alpharache. 25. Ag letzten starts 26. Ab dov dal.